Porque ninguna cosa inunda entrará en el cielo. Ninguna cosa sucia entrará en el cielo. Conta la gloria a Dios, hermano. No debemos de confundir el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Son diferentes, segunda venida y el arrebatamiento. Son diferentes, dos cosas diferentes. ¿Verdad? La iglesia de Cristo será arrebatada. Vamos a volar con Cristo. Y vamos a ver el primer seno, César, que ya usted lo sabe. Usted sabe todo. ¿Vos de qué sabe todo? Pero no vimos todo. Sabe todo, pero no vimos todo. Lo sabe un poquito, ¿verdad? Pero no vimos. Primera carta de San Luisenses, capítulo número 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de mando, el Señor mismo, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, por eso me gustan los chapares, las trompetas, aunque no se tocarlas. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resistirán primero. Luego nosotros los que vivimos, que hayamos quedado, seremos. Esta palabra es clave, la prensa de memoria. Arrebatados. Digo contigo, arrebatados. Arrebatados. Juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. After that, we who are still alive and are alive, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Seremos arrebatados juntamente. Seremos arrebatados. Therefore, encourage each other with these words. Y estaremos en el Señor, vamos a verlo, y vamos a... ¿Dónde va a ser nuestro encuentro? ¿Dónde va a ser nuestra cita? Por la nube. Por esta appointment, mechiza. ¿Dónde es la cita con Cristo? En las nubes. En las nubes. En las nubes, en los cielos. No va a ser aquí en la tierra. Esto es arrebatamiento para la iglesia. Vamos a volar. No, no nos dicen, vaya a volarse, no. Vamos a volar. Vamos a volar, bueno, y no nos vamos a recibir al Señor. Y estaremos con el Señor siempre. Amén, amén. Siempre. Aleluya. Siempre con el Rey, de Reyes y Señor, de Señores. Amén, amén. Vamos a condenar el Señor. Este es un concepto divino. Es un concepto divino. Es un concepto para el matrimonio. Ahora, verdad, no quiere decir que vas a ir con tu esposa al baño, también. Tienes que ver a tu esposa al baño, ¿no? Sino hay que andar juntos. ¿Andaremos con el Señor? ¿Cada que nos dé gana? ¿Cada que queramos? ¿O cuándo andaremos con el Señor? Siempre. ¿Te gusta venir a la iglesia donde está el Señor? Amén. ¿Te gusta venir a juntarte con el cuerpo de Cristo? Amén. ¿O pones pretextos? Amén. ¿O es que aburrido? ¿Sabes qué está diciendo? No quiero estar con mi amado. Pero los que tienen el amor de Cristo. Lo que sabemos vivir y lo que Dios nos va a dar. No vamos a dejar de estar y de desear andar siempre con el Señor. Aleluya. ¿Te gusta andar con el Señor, vamos? Amén. No solamente el domingo, sino todos los días. Porque nos espera una eternidad. Amén. Eternidad. La eternidad te espera con el Señor. ¿Cuánto andamos en gloria a Dios, hermano? Amén. ¿Cuánto andamos en el cordero de Dios? Dios. Aleluya. Hermano, ¿qué hermoso será? Fíjese, esto va a dar una cita en los aires. There's an apartment in the heavens. Y la segunda venía de Cristo. Zacarías capítulo 14. Vamos a leer Zacarías 14. Verso 3. Voy conmigo con el verso 3. Cuando usted tenga tiempo puede leer todo. Pero dice el 3. Zacarías está casi al finalizar del Antiguo Testamento. Señor, busque Mateo. Y los libros para atrás. Son libros, si no me equivoco. Zacarías es el penúltimo libro. Zacarías capítulo 14. Verso número 3. Después atrás Jehová. Y peleará con aquellas naciones. Conpeleó en el día de la batalla. Verso 4. Zacarías 14. Verso 4. 3 y 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día. Sobre el monte de los olivos. Que está enfrente de Jerusalén. Al oriente y el monte de los olivos. Se partirá por el medio. Hacia el oriente y hacia el occidente. Haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte. Y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14. Then the Lord will go out and fight against those nations as he fights in the day of the battle. Verse 4. On that day his feet will stand on the Mount of Olives east of Jerusalem. And the Mount of Olives will be split in two from east to west. Forming a great valley with half a mountain moving north and half moving south. A esto es muy diferente. Jesús en la segunda venida pisa la tierra. Y el primer lugar que va a pisar es el monte de los olivos. The second coming of Jesus he will step on earth. And the first thing he will step on will be the mountain of Olives in Jerusalem. Ahora dice hermanos que va a haber un hoyo de oriente a poniente. Porque se divide la tierra o ese monte hacia el norte y hacia el sur. Y se queda un hueco porque se está preparando para el pie del rey de reyes. Aleluya. There will be a hole and the mountain will move from north and the other half will move to the south. Para que me entienda donde está el norte y ya no sé dónde queda el norte. ¿El norte está por este lado o está para el norte? ¿Dónde está el norte? Para acá. Le voy a decir más fácil para si se para donde queda. ¿Para dónde está San Bernatino? El 2.15. ¿Es este o norte? Este. El 2.15. Bueno así se puede dirigir. Así a ese lado se va a poner la tierra y luego otro pedazo hacia el sur. Y se queda un hueco de oriente a poniente donde sale el sol y se oculta. Ese es el oriente. Ahí Jesús va a poner sus pies. Ahí pone Jesús su pie. Jesús va a poner sus pies en el hole from east to west where the sun and the moon will come up. Dijes hasta este monte se va a preparar para recibir al mero mero. A su creador. Pero la iglesia ya viene con el mero mero. Ya venimos con Cristo. A reinar por mil años. Dije a reinar por mil años. Venimos a gobernar para que me entienda. Venimos a matar. Más fácil de esto. He will come for a thousand years. Por mil años venimos aquí. Pero son dos eventos diferentes. Pero de que va a venir, va a venir. En su segunda venida, ¿verdad? Antes de la segunda venida, hay una promesa que se llama arrebatamiento. Por eso Jesús le dijo, tengo mansiones. Tengo mansiones. I have mansiones for all my people. All my children. Tengo mansiones para todos mis hijos. He has mansions for all his sons and daughters. Por eso Apocalipsis, hermano. Y hasta aquí vamos a parar porque tiene que entrar al ser monstruo de la alta. Mucho más del estudio, hermanos. Jesús dijo, ciertamente vengo en breve. Jesus said he's coming in breve. Ya, verdaderamente, verdaderamente vengo y vengo muy pronto. And he's coming in, he's coming soon. Mi pregunta es, ¿estamos listos cuando Cristo venga? My question is, are you ready when Christ comes? ¿Te vas apenas a preparar o estás listo? Are you ready or your bird wants to get ready? ¿Te gustaría estar listo? Would you like to be ready? ¿Estás listo? Are you ready? Hermano, esto no es de cosas de chismes o de cosas de, ay, a ver si me toca. Esto es, hermano, vida o muerte. This is life or death. Esto no son solamente mensajes, hermano, que el mundo habla, mensajes, hermano, seculares. Este es mensaje de vida o muerte. Esto es, hermano, algo muy importante para tu vida. Muy importante para tu familia. Muy importante para tus hijos. Para el esposo. Para la esposa. ¿Con quién vivirás en la eternidad? ¿Te gustaría estar con las personas que amas en la eternidad? ¿Te gustaría estar con las personas que amas en la eternidad? Jesús dijo, vengo en breve para llevarte al cielo a tu mansión. He said he's coming to take us to the mansion. Vengo para tomarte. Vengo para desarte y dejarte mis herencias, pero sobre todo, quiero tenerte siempre contigo. Quiero que estés contigo. I want you to be with me. Hermano, hoy yo te invito a que medites tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida ante los ojos de Dios? ¿Cómo yo vivo mi vida ante los ojos de Dios? Tú te puedes o yo me puedo esconder de todos y no me pueden ver. Pero Dios sí te ve. Ante los ojos, ¿cómo está tu condición espiritual? Tu condición física. Porque también tu cuerpo, ¿verdad? Va a ser transformado. Tu cuerpo va a ser transformado. Tu alma es del Señor. O se irá al infierno. Por eso dije, viva con Cristo. O muerte en el infierno con Satanás. No juguemos a las cosas del Señor, hermano. Jesús dijo, vengo en breve y hay que buscarlo. Jesús dice, vengo en breve. Vamos a ver. Vamos a ver. Algunos dirán, hace dos mil años, ¿quién va a estar ahí? Pues si no viene Cristo, la muerte no se alcanzará. If Jesus doesn't come, death will. La muerte llegará a nuestra vida. Will come in our lives. Pero ¿dónde pasarás tu alma? ¿Dónde será tu alma? Where will your soul go? Algunos jóvenes, algunas personas, adultos también, juegan con las cosas del Señor. Menosprecian las bendiciones del Señor. Yo quisiera decirles, ¿cómo usted tiene llaves? Y decirles, hermano, mire, yo tengo muchas casas aquí en la tierra. Quiero darle a cada uno. ¿Quién quiere las llaves? Gloria a Dios. Aleluya. Pocas de gente quieren llaves. Pero las llaves de Cristo en su mansión. Yo no tengo ninguna llave aquí. Yo las llevo. Pero Dios tiene una llave para que tú ablas la puerta. Me gusta lo que hace la hermana. ¿Cómo ustedes que fueran como ella?